El origen de la palabra electricidad. Miren, con respecto a electricidad podemos hacer una tesis. Eso de desarrollo de la electricidad en el Perú fue una tesis. O sea, antes había titulación por informe suficiente, se llamaba. Llevaba un curso, hacían una tesina, como una monografía presentada y sustentada en Roma, ingeniero. Eso ya desapareció, pero ahora creo que están haciendo un taller de tesis en la FIE. No estoy muy bien enterado porque ya no estoy en esa danza. Antes yo era miembro del comité de televisión y yo estuve a cargo de la oficina de titulación durante siete años. He visto pasar muchas tesis, más de 200 tesis. Y ya me cansé, bueno, por eso que no estoy bien informado. Creo que ahorita están haciendo un taller para tesis, donde les desea más o menos hacer tu tesis, cómo se hace una tesis. Pero ya no es que tienen que proyectar una monografía sustenta, ya no existe esa modalidad. Esa modalidad desapareció. Pero fue bueno porque con eso han optado su tesis miles de miles de ingenieros de tesis que estaban como bachilleros. Mucha gente antigua, de peso, muchos viejos pasaron por esa modalidad. Muy bien, entonces también hablar del origen de electricidad. Pucha, que se remonta hasta cuando. Mire, las primeras ideas de electricidad era cuando frotaban algunos cuerpos y se atraen entre ellos. Hasta ahora creo que ustedes han hecho alguna de esas prácticas. Hacían unas virutas de papel, frotan el peine en su ropa, frotan el peine en su brazo y pueden recoger las virutas de papel. ¿Por qué? Porque en el peine, en la parte iluda, en la parte extrema, se cargan, se localizan unas cargas eléctricas ahí, lo cual atraen a las virutas de papel. Y así, ¿no? En la época muy antaño, para descubrir lo que sabemos hasta hoy, así poco a poco, las máquinas eléctricas todavía han aparecido en los años 1900, en 1880. Pero antes de eso ya aparecía la neuroelectricidad, por ejemplo, ¿no? Que es un capítulo muy amplio. No sé si ustedes saben. Galvani colgó una rana de la cuerda con dos manitos y luego le metió una aguja en la patita derecha. Cuando le metió una aguja en la pata derecha a la rana, la rana juntaba el pie izquierdo. Qué raro, decía. Yo le pincho en el pie derecho y él junta el pie izquierdo. Así fue descubriendo que el sistema neurológico del cuerpo sirve para transmitir impulsos eléctricos. Todas las sensaciones que recibimos en el cerebro es a través de impulsos eléctricos. Tú te pinchas el pie, ese dolorcito va a comunicar al cerebro a través de impulsos eléctricos. Increíble. Impulsos eléctricos tal cual. En alta tensión ustedes van a tener ondas de tensión. Grandes descargas automoféricas. Miles de kilovoltios que viajan a través de las líneas. Esa misma forma de onda de esas altas tensiones tienen esos impulsos eléctricos que viajan por nuestros nervios para poder comunicar al cerebro. Exactamente igual, pero para descubrir eso ha pasado años, muchos estudios. Entonces igualito a, mira, 600 años antes de Cristo, también, ¿no? Tales de Mileto había comprobado que si brotaba el ámbar, acá está lo que estaba hablando, ¿no? Si brotaba el ámbar, este atraía así a objetos más livianos. Esa es la práctica que le decía, que yo siempre he hecho, ¿no? Me froto el peine en mi brazo y recojo papelitos. Se creía que electricidad residía en el objeto frotado. De ahí que el término electricidad proviene del palabra electrón, que significa ámbar. ¿Por qué él utilizó el ámbar? Bueno, eso es una pequeña inquietud nada más. Si hablamos del origen de electricidad, tendríamos que leer todo un libro. Ahora hablemos del Perú, que es lo que más nos interesa. En 1855, ojo, hace cuántos años, pues hace 166 años, el primer sistema eléctrico de alumbrado público gas fue inaugurado por Ramón Castilla y se enteraron 500 faroles alrededor de la plaza de armas y en sus calles aledañas. Esta información, señores, la he sacado de esa tesis que les digo, ¿no? Justo cuando yo estuve como jefe de titulación, hay un señor ya muy antiguo, se dedicó a estudiar cómo evolucionó la electricidad en el Perú. Entonces eran faroles, pero funcionaban a gas. De ahí viene ese concepto de gasfitero. En ese tiempo, como era la única iluminación, las personas que reparaban eso se llamaban gasfitero, porque reparaban los faroles a gas. El gas era importado, el gas lo traían de Europa. En ese tiempo no sabíamos que nosotros teníamos más gas que Europa, aunque no tan cierto, en Europa hay más gas. Bueno, entonces se llamaban gasfitero. Ahora, erróneamente, al que repara la tubería de agua le llamamos gasfitero, ¿no? De ahí es el origen de gasfitero, señores. Porque existían esos señores, ahora que repara tus instalaciones de agua, le llamamos gasfitero, que no tiene nada que ver con el gas. Pero este es el origen. El año 86, mira, 31 años después, Guillermo Ginluf y Macario Laguno crearon la empresa Peruvian Electric Construction Supply Company e instalaron una planta de vapor de 500 HP a corriente continua. Y apareció la corriente continua, fue el pionero. Corriente continua fue lo primero que apareció en el país. Inclusive se movieron tranvías, trenes. Decaía a Lima, por ejemplo, había un tranvía que movía un motor eléctrico de corriente continua. Entonces se dio inicio por primera vez al suminio de energía eléctrica y el sistema alumbrado público en la plaza de armas y calle Saleda. O sea, estos faroles fueron reemplazados ya con bombillas, pero que funcionan con corriente continua. ¿Por qué? Porque se tenía una planta de vapor de 500 HP. Era pequeña, ¿no? Solo para iluminación nomás. El año 95, uf, ¿cuántos años más? Nueve años después, ¿no? La empresa transmisora de fuerza eléctrica, constituida por los señores Pedro Ugartich y Guillermo Espantoso, puso en servicio una planta instalada de Santa Rosa cerca del cementerio. El cementerio de Santa Rosa también, para avestrar la energía eléctrica en la fábrica de tejidos Santa Catalina de la Divina Grau. A ver, no sé si ustedes conocen, hasta hoy día existe esa subestación de Santa Rosa. En realidad es una central de Santa Rosa que pertenece al grupo ENEL. La central más antigua. Bueno, hasta hace poco, inclusive teníamos como reliquia esa central funcionaba a carbón. Ahora ya no está prohibido el uso de carbón. Fue una de las últimas generadoras que vulneraba carbón. Cuando van ustedes por la Panamericana Sur, primero pasan a Hacho y después cruzando el río Rima, por donde también pasan debajo del tren eléctrico aéreo. Ahí nomás, la primera planta es la de Santa Rosa. Hay una puertita ahí. También hay una subestación gigante que es la de Santa Rosa. Si ustedes por la primera entrada voltean hacia la derecha, ahí van a encontrar un cementerio. Un cementerio que ahora está refaccionado. Bueno, esa central Santa Rosa era una de las primeras, la planta instalada. Pero se hizo para atender a la fábrica de tejidos Santa Catalina que estaba en la Avenida Grau. O sea, mira, desde ahí directamente alimentaban a esa fábrica de tejidos Santa Catalina. ¿Por qué? Porque el resto era chacra, señores. No tenía que iluminar a ninguna casa. Todo era chacra. Esa es entonces la primera planta de generación en Lima y en el Perú en 1995. El año 99, cuatro años más tarde, la sociedad alumbrado público y fuerza motriz con una planta de piedraliza produce electricidad de carbón. Esta planta de piedraliza también la conozco. Hay un túnel ahora que pasa del Rima hacia Piedraliza, por el lado de donde está Canto Grande. El túnel que es la continuación de la Avenida Tacna. Cuando ustedes pasan el túnel y ya están del Rima hacia el otro lado, al lado izquierdo, más o menos a tres cuadras, está esa planta de piedraliza, que fue la segunda planta. Pero ellos producían electricidad a carbón. Podríamos decir que fue una de las primeras centrales a carbón. ¿Cómo se utiliza el carbón? El carbón sirve para calentar el agua en una tubería, ¿no? Tipo radiador. Se calienta el agua, se convierte en vapor a alta presión y alta temperatura. Ese vapor a alta presión es que mueve las turbinas de un generador. Es la que produce la energía mecánica. La energía mecánica en la turbina que está conectada al generador eléctrico y genera electricidad. En 1901, dos años más tarde, se inauguró la campiña eléctrica del Callao con una planta de vapor en Chucuito. Me parece que esta planta eléctrica en Callao, en Chucuito, está donde ahora es la escuela de la ENAM, Escuela Nacional de la Marina Mercante. No sé si conocen por ahí. En 1903 se inauguró la central hidroeléctrica de Chosica con una potencia de 4.000 HP, ya grande, ya. El otro era 400, ahora es 4.000, mira. Siendo la primera a aprovechar el salto considerable en sistemas frutales RIMAC. Y a esto es hidráulico. Central hidroeléctrica de Chosica. Es la primera hidráulica, utilizando el agua del RIMAC. En 1904 se inaugura el tranvía eléctrico a Chorrillos. Esto era algo turístico. Yo me acuerdo que hasta hace pocos años, a los cachimbos que ingresaban a la uni, los de Ciezan o los del centro de estudiantes les llevaban allá a visitar el tranvía eléctrico de Chorrillos y todas sus instalaciones. Es algo histórico. Hay un museo ahí. Tal vez alguno de ustedes de Cachimbo ha visitado por gestión del centro de estudiantes, de la facultad, etc. El año 1906 realizó la fusión de todas las empresas relacionadas con la industria eléctrica, la empresa eléctrica Santa Rosa, que incluía Piedra Liza y la del Callao, la del ferrocarril de Urbano de Lima, el ferrocarril de Eléctrica Callao y la tranvía de Chorrillos. Mira, seis empresas formando las empresas eléctricas asociadas. Estas empresas eléctricas asociadas, señores, luego se convirtieron en Electrolima. Yo todavía tuve la suerte de conocer a estas empresas eléctricas asociadas. Esto creo que duró hasta el 1966. Estaba muy bebé todavía. Después pasó a ser Electrolima. En Electrolima, ya el año 92, con Fujimori pasó, se dividió en Edelnor y Luz del Sur. Edelnor ahora pasó a ser del grupo Enel. Y yo diría que aquí ya nacieron las empresas eléctricas de distribución, en Lima, en el año 1906. O sea, cuando se constituyó las empresas eléctricas asociadas, ahí empezó. Porque, repito, después fue Electrolima, y hace 30 años, poco menos, ¿no? Hace 28 años, se vivió en Luz del Sur y Edelnor. Y Edelnor ahora es Enel. Eso es lo que ya ustedes conocen. Entonces, estamos hablando de hace 28 años, ¿no? Cuando todavía ustedes, pues, no nacían. Se sientaban en el papá. Salen y en el papá, en el abuelo estaban. En 1907, se inauguró la central eléctrica de Yanacoto, de 1.200 kilómetros. Actualmente, centro agresional de trabajo en Electrolima. Este se llama Edejel. Cuando ustedes van de Lima a Chosica, pasando el puente Los Ángeles, al lado izquierdo van a encontrar un grifo grande. Un poquito más allá del grifo, va a encontrar el club del CIP, Colegio de Ingenieros del Perú. Un poquito más arriba va a encontrar el club del Ex-PIP, Colegio de Ingenieros del Perú. Un poquito más arriba va a encontrar el Bosque, que es, pues, un club grande, ¿no? Y de lujo. El cuarto club es el de Edejel, pero es de los antiguos trabajadores de Electrolima. No les digo que las empresas eléctricas asociadas pasaron a hacer Electrolima. Los trabajadores técnicos, ¿ah? No los ingenieros, ¿ah? Esto es de los técnicos. Tienen ahí su club llamado Edejel. Si ustedes entran a ese club campestre de Edejel, al fondo van a encontrar la central de Yanacoto. Todavía está como reliquia ahí. Yo la conozco porque yo he visitado. Está como reliquia. ¿Qué pasó 21 años después, en 1928? Ya después de la independencia del Perú. En 1928 es contratado el ingeniero Pablo Bonner. Ah, este es un genio, ¿no? Y que en 1993 sus proyectos, acogido por el propio Bonner, estuvo formulado tres grandes centrales, en la cuenca del Rimac y Santa Eulalia. Él se dio cuenta que Río Rimac tenía bastante caída, que había una diferencia de donde venía hasta donde llegaba, había 4.000 metros. Bueno, porque viene desde el ciclo, ¿no? Y por otro lado, el río Santa Eulalia también tenía grandes caídas. Entonces fue Pablo Bonner el que descubrió, por ejemplo, el mejor aprovechamiento del agua del río Santa Eulalia sería para la central de Winco. Fueron los estudios de Pablo Bonner, ¿no? Y la central de Winco es una de las más grandes. De las seis centrales que existen por Chocica, la más grande es Winco, ¿no? Y hasta hace poco era la más importante en el Perú. Era la central Slack o Swing o la barra Slack que se encargaba de regular frecuencia, regular potencia. O sea, el operador del COES le decía ¡Uy, la potencia ha bajado, señores! Le llamaba por tener en juego a Winco. ¡Señores, suben la frecuencia! Y allá subían. Esa era la regulación secundaria porque hay regulación primaria, ¿no? Que los equipos automáticamente regulan. Después dijiste regulación secundaria de frecuencia y regulación terciaria ya cuando no puede el operador. Es todo un tema eso de regulación de frecuencia. Ese tema de regulación de frecuencia lo van a estudiar en Potencia 2. Bueno, entonces antes era Winco. Hace cosa de cuatro años más o menos salió una nueva normativa del PR21 donde obligan ahora a regular frecuencia a todas las centrales que tienen sus reguladores de velocidad electrónica. Automático, pero ahora es electrónico. Entonces la de Winco era electromecánico, muy antiguo. Cuando aparecieron las centrales de Chilca ellos trajeron sus reguladores de velocidad automática. Electrónico, muy eficientes. Entonces le obligaron a las centrales hidráulicas colocar también electrónico. Winco también modernizó mucho a regulador automático electrónico. Ya tiene electrónico. Pero ahora ya obligan a regular frecuencia muchas centrales en el Perú. Casi todas las centrales están obligadas a regular frecuencia. Pero hasta hace seis años, señores, hasta hace poquito, la central de Winco era la más importante del Perú. ¿Por qué regulaba frecuencia y no mantendieron que es la más grande? Ah, por su cercanía a Lima. Porque la mayor carga estaba en Lima. Ahora está en el sur. Las empresas mineras son la mayor carga. Entonces, desde sus inicios, la mayor carga estaba en Lima y por eso Winco se designó como barra Slack o barra Swing o barra de holgura. Tiene varios nombres. La barra más importante, la central más importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!